¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a AlternoTV. Yo soy Miguel y esto es Cultura. Toda esta semana es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo nuestro tercer aniversario. Así que en el segmento del día de hoy te voy a presentar un recofilado o un compendio de las mejores notas que se han dado a lo largo de estos tres años en Cultura. Así que no te lo pierdas, vamos a seguir divirtiéndonos y a seguir cool divirtiéndonos. ¡Las clases acabaron! ¡Bien! Pero nosotros seguimos. ¡Bien! ¡Al Terno TV continúa! Yo soy Cinta Romero y hoy miércoles 11 de julio seguimos con más de su sección cultural. Ahora nos conectamos con lo mejor que nos ofrece la Cultura y por supuesto AlternoTV. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡ Eso es en la cuadra 46 de la avenida Javier Palaueste a las 8 pm Y el ingreso es totalmente gratis Hola alternos, bienvenidos a su programa Cultura Yo soy Valerie y hoy le hemos preparado una lista de espectáculos Para que sepan que hacer durante el fin de semana y todo el mes Hola chicos alternos, soy Karla y bienvenidos una vez más a Cultura Hoy me encuentro en el teatro de la Plaza Isila Donde está a punto de comenzar la obra Noche de Tontos Acompáñenme a conocerlos Soy Katy Capeletti y estás en Cultura Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Karla y estoy en Cultura Hola chicos, ¿qué tal? Esto es Cultura Hola chicos, soy Sandy López y esto es Cultura Vamos a verlo Y síganos visitando en www.elternotv.com Al igual que en el Twitter, en el Facebook y en nuestro canal por YouTube ¡Chao! Espero que te haya gustado el especial del día de hoy Lamentablemente yo me tengo que despedir Pero no me voy sin antes agradecerte a ti Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros Por entablar con nosotros una relación a solo un clic de distancia Quiero saludar también a todas aquellas personas que nos ven desde el extranjero Muchísimas gracias porque su presencia hace de nuestro trabajo una labor mucho más satisfactoria Quiero recordarles a todos ustedes que nos pueden encontrar también a través de Twitter, Facebook y nuestro canal en YouTube Yo soy Miguel, esto fue Cultura y tú ya diste clic Así que sigue disfrutando de www.alternotv.com Tercer aniversario gracias a ti con nosotros ¡Chao!